Para multiplicar un número por una raíz, primero tenemos que hallar el valor de esta raíz. Como aquí hay un 3, significa que tenemos que buscar 3 números iguales que multiplicados te de 8. Probando con el número 2. A ver, así, 3 veces multiplicamos, sería 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. Salió 8, o sea, lo que está dentro de la raíz, sí salió. Probando con qué número, con el 2. Por eso toda esta raíz cúbica de 8 es 2. Ahora sí, 5 por esta raíz cúbica que vale 2, o sea, 5 por 2, 10. Y esta es la respuesta.